Que regrese a mí, le pido a Dios, porque yo me pierdo sin su amor Soy María, María la del barrio Soy María, María la del barrio Soy María, María, María la del barrio ¿Qué tiene eso? Está tan extraño ¿No ha hablado con la princesa, Lupe? ¿Por qué? Lupe, no quiero que suave como un papá Creo que mi hija no necesita de quien cuide de ella, ya no me pierda nunca siente a hacer muchas cosas con ella Dice que podría hacer cualquier otra cosa en casa, pero no quería Lupe, no se preocupe, vamos pagar bien y darmos una carta de recomendación. ¿Por qué está aborrecida con ella, María? Deve decir claramente, yo traje a Penélope para esta casa. No puedo decir nada de concreto, Lupe. Pero la comportamiento de Penélope deja mucho a desejar. Además, la propia Tita no gusta de ella. Quiero hablar con ella, María. Com licencia. ¿Qué ocurre? No puedo demitar a Penélope. Lo siento, Luiz Fernando, ya está decidido. Revoca su orden. Penélope continuará aquí como estaba antes, hasta encontrar otro trabajo. Que no demorará mucho, porque me prometió buscar. Ah, ¿fue hablar con ella? ¿Fue hacer quejas? Sí, angustiada, aflita. Compreenda, María. Ella respondió mal porque no pensó. ¿Por qué piensa mucho? No me compare con ella. ¿Por qué no? No puedo controlar. No puedo controlar. Solo dice eso para defender esta mujer. Penélope es una convencida, es abusada. Yo prometí que ella quedaría. Y yo pido que no me encontrara. ¿Qué? ¿Es la cuestión de unos días apenas? ¿Para entender? No confundas, no confundas. No confundas. No confundas. Está bien, Luiz Fernando. No puedo hacer lo mejor. ¿De acuerdo? Por favor, me dejo tranquila aquí. Quiero comer. ¿Qué haces aquí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no por causa de la hora. ¡Ah, también no necesitas pena de mí! Si no sabes, ya tengo un lugar de sobra para donde ir. Por eso no necesito esperar hasta mañana para ir embora de aquí. Ahora mismo voy a tomar mis cosas y salir. ¡Yo creo mucho mejor! ¿Quieres un consejo? ¡No necesito nada! Acontece que lo voy a dar de cualquier manera. Si no quería que su marido se equivocara a otra, debería cuidar de él mejor. Si no fuera conmigo, iría buscar diversión con otra cualquiera. ¡Abusada! ¡No te confío para decirlo así! ¡Ah! ¡No te confío! ¡Penélope, por favor! Si piensas mucho mejor que yo, mi hija. ¡Mas tú no es! ¡Y sabe de eso como saben todos en esta casa! Puede estar muy bien y educada, pero por debajo de esta pose toda, solo encontramos lixos. ¡Ya llega! ¡O no respondo por mí! ¡Vá embora ya! ¡No te dejarás nunca de ser a María del Barrio! ¡La catadora de lixos! ¡La catadora de lixos! ¡La catadora de lixos! ¡No mudo! ¡Ah! ¡Voy fabulosa con todo lo que dijo a María del Barrio! ¡Para la cara! ¡Para la cara! ¡Para la cara! ¡La vontade no faltó! ¡Para la culpa! ¡Para la culpa! ¡Para la culpa! ¡No te verás, Bonitão! ¿Você te cree? ¡Qué duro, Carlota! ¡Para la culpa! ¡Para la culpa! ¡Para la culpa! La historia se repite, pero de esta vez no hay mal entendido. Há algún tiempo, he sufrido mucho porque me pegó abrazada a su hermano Vladimir. Pero era un abrazo terno que confundió. Ahora encuentro con Penélope, en una actitud parecida. Pero esa sí es realmente suja y desleal. María, yo... Es una vingación Luis Fernando. Para ser vingado que interpretó mal hace 8 años... ¿Vas a convertirse en una amante de Penélope? ¿No sabían? Todos sabían, menos María del Bairro, claro. A Lupe sabía, pero tenía una vista gruesa. Bueno, el caso es que María del Bairro ya descubrió el chifre. Y acaba de demitar a Penélope. ¡Qué horror! Por eso hace 7 años pensé en su caso, no con vosotros. Porque todas las veces lo mismo. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Dónde están mis hijos y esposas? No escritório, señora Victoria. Pero si yo fuera la señora, yo no iría. La cosa está perdiendo ahora. ¡Vale! 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 que eso sucedió contra mi voluntad. Ella... no es algo de que a Valeria me defendiera acusando-a. Pero... no pude evitar la tentación. Ahora, tú conseguiste destruir todo entre nosotros. María. Estoy sentiendo muy enferida, muy magoada, Luz Fernando. Tanto o más enferida como en el día que perdí mi hijo. María. María. ¿Qué? ¿Por qué? María. María, mi hija. Dona Victoria. Vamos, vamos para el cuarto. Yo, aunque nunca hubiera pasado por eso, yo te entiendo. Yo entiendo la dolor y la humilación que está viviendo. Venha, mi hija. Victoria, ¿cuánto tiempo viste para buscar mi chá? ¿Qué tienes, María? ¿Por qué estás llorando? Ay, tío Loro, ¿qué dolor? ¿Qué humilación? No. No es porque o Luis Fernando, no necesito nada. No necesito decirme nada, dirás que, de verdad, tenedisko o que encerrando. Ahora también lo perdí, mi marido. Lo perdí como mi hijo. Mi hijo. No va a morrer, ¿no, doctor? No, señora. Tranquilo. Los niños deben ser vacunados para evitar la enfermedad. Pero la señora ha hecho muy bien en traerlo. Creo que todo el mundo debería hacer como la señora. El sarampo no es para brincar. Y, a veces, si no está atendido a tiempo, el paciente puede morir. No, no, no. Porque si Nodinho morre, yo también morro, ¿no? Mi hijo, querido. Mi hijo. Mi hijo. Mi hijo. Mi hijo. Mi hijo va a morcar. Estoy shantendo ahora. Señor, por caridad. Mamãezinha, no me deixe No me deixe que me lleve, mamãe No me deixe que me lleve, mamãe Pobreta a desinuele No! No! No, meu deus No, meu deus Meu filho Meu filho Meu filho ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.